Digo la parte de arriba, ¿la parte de arriba es Vanilla Vanilla o no? ¿Lo de fuera? Sí. O sea, ¿lo de la calle dices? Lo de la calle y lo de la primera planta. No, no, eso está tocadísimo todo. Vale, pues entonces quito también eso y... 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 Kyoto. Pues eso, cuando usted pueda me lo pasa. Sí, sí, ya te digo. Al final lo que te digo, a mí me mandas un mensaje por la mañana, Lobo, ¿puedes hacer eso? Y yo lo hago. ¿Y si te lo dejo comido? Y si me lo dejas puesto por muy la madrugada, pues también lo hago. Pero claro, hay que acordarse de que uno madruga y a partir de las tres, Lobo no está. Cero sí, pero Lobo no. Una hora es muy privada. Voy al baño, no me estoy meando. No. 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 Por ejemplo. Gracias. Y por el privado no te preocupes, si yo hasta que no corte directo... No, no, pero es que ya era porque te lo pasas el mensaje entonces así. Ah, vale. Cuando luego lo abrirás y dirás, ah, coño. Vale, pues voy a ver si veo todo bien ahora. Claro, es que como tengo el Natural al completo, pues yo sabía que había cosas que me iba a perder. Pero como no sabía qué cosas... Ahora mismo tengo una de MD, es equivalente a la... Es un poquito más fuerte que la 3060. O sea, la que tengo yo. Me salió tira de precio y me vino con el... Con el Dead Island 2 y... El... El... El Callisto Protocol, tío. Y aún así me salió más barato que la 3060. El Callisto Protocol, tío. Y aún así me salió. Sí, vale. Sí, pa' lo que me gusta jugar en PC, que no me gusta... ¿No te gusta? Nunca me gustó jugar en PC, tío. a mí eso porque es comerte la cabeza que flipas y juega con los gráficos y no sé qué y juega con no sé cuánto y así no sé qué y al no sé cuánto y no se quede no sé qué es como tío que yo lo que si voy a jugar lo que quieres jugar o sea no no quiero es que claro ahora no basta poder jugar porque como no actualizantes los debiles clásicos de la md o de la ltx su puta madre como tío comete cuatro pollas y media y déjame en paz yo quiero jugar con la xbox o la play es actualización del sistema actualizas en media hora y te pones a jugar ya pero hay muchas mejores cosas empecé en qué cosas por ejemplo los modos no usamos las expansiones que expansiones la de la comunidad no las uso no hay que hay en juegos que hay dlcs originales que que se meten en pc y no en select como cuáles ahora mismo no sé decirte pero hay varios el ww por ejemplo pasó con él claro es que te pongo es que te pongo un ejemplo yo soy jugador a mí desde muy peque sí sí voy 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 es que estoy aprovechando para para hacer las cositas porque me pasa una cosa como un face en desde hace un tiempo que por lo que sea no me abre nunca en pantalla completa entonces pues estas cosas prefiero prefiero que se vea a mí bien mi careto en vez de estos problemillas técnicos mucho hola dentro yo ya estoy dentro pero es lo que te está diciendo yo yo por eso siempre he sido bastante más de consola porque es lo que te digo yo lo que hago es gameplays de campañas o sea antes de entrar en este servidor me estaba jugando en el skyrim para que te hagas la idea sabes lo que te quiero decir y antes de la skyrim bueno sólo espérate voy a entrar a mi canal de youtube para 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 que veas el tipo de jugador que soy yo directamente lista de reproducción mira skyrim estuve assassin creed roach assassin creed 4 el se vende estudai que éste sí que es mejor en pc el assassin creed liberación assassin creed 3 el revelation y todos esos todos estos en pc están rotos deje de jugar campañas y casi tiro el ordenador por la esta porque en en console en mi vida había tenido un fallo en mi vida y aquí y aquí literalmente todos los todos los bugs memes que he visto en redes sociales y que siempre decía bueno pero esto sería el principio porque esto en la vida me ha pasado a mí jugué la primera media hora al unity en pc en pc y me pasó me quedé bloqueado en el principio luego me quedé levitando luego me desapareció la cara luego me quedé levitando otra vez hasta y ahí dije mira tan por culo al puto pc a mí no de hecho es lo único que me llevó a dar fallo fue el de los piratas el de los piratas quitando que me quedé levitando una vez si pues de verdad eso es lo que quería hacer no no era ese el fallo o sea ahora sí que lo veo arriba en rosa pero veo la luz blanca o falta el de este yo y ese cual puede ser no sé o sea tú lo deberías de ver así mira pasame captura eh captura o comparto o comparte lo que sí lo que sé hostia que distinto se ve en tu juego hostia gta se ve así si de serie si es que llevo años sin verlo así por eso le quiero meter otra vez más gráfico llevo años sin verlo así pero me acabo de dar cuenta de una cosa pero que ehm hola la buena es estaba comprobando la junta en la trucula ok ok pues pero sí que me he dado cuenta de que no se te cambia al instante o sea no se te cambia de lejos entonces sí que prefiero que sea luz blanca eh como que la la farola que estamos aquí en tu es que esta falla ah esta falla vale 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 o sea el resto sí que está bien si antes si te acuerdas la había tirado tira si como había respawneado la propia farola pues ya se acaba algo normal ah pero mirad aquí al fondo se ve también si 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 lo acabo de ver lo acabo de ver lo acabo de ver no se que mod será tío es cuestión de ir probando eh a ver a ver por lo por lo pronto si no es el de las luces de tal este lo voy a volver a meter ya mañana pero o no el siguiente si no el siguiente reinicio cuando es sobre las ocho sobre las ocho creo no tan pronto creo que si dos horas en dos horas para reinicio si no me equivoco es buena promoción no para que el coche pero eso bueno o a rolea a role playing y eso me he la no No, no, no. Eso es. Así me gusta. Me pasan siempre, ¿vale? No, ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Buen maletero. Eh, eh, eh... Claro que sí. Entendible. Eh, un momento. A ver, espérate. Eh, explícame. Explícame cómo funciona esto. Echa eléctrico. Eh, bueno, sí, pero... ¿Dónde están las baterías? Debajo. Ah, supongo. Eh, sí, no. A ver, por cojones tienen que estar abajo, eso sí. O sea, no queda de otra. Claro, digo, bueno, será el típico que tiene el motor en la parte trasera y de repente... Ah. Sí, sí, sí. Eh, sí, 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 sí. Las celdas de energía están bajo el coche y eso. Ya sabes, pues si explota, pues al menos que puedas volar. Un rato. No, no, mucho rato, pero... Un ratito. Aunque esté la posibilidad a poder ser un explote, ¿vale? Eh... O sea, yo lo digo por si acaso. Claro, o sea, yo, por si acaso, yo te aviso. Si puede ser posible, no explotas. Ah, desde fuera no. ¿Desde fuera no, qué? Con el mando del coche no puedo. Quería encenderlo desde fuera. Ah, no. Pues puedes encender la alarma. Ya, no, eso sí. Esa, esa. Esa ya me va a salir, pero... Oye, yo tengo una pregunta. A ver, sé. Vale, no. Quiero decir, ¿cómo me compartiste? Es el otro día. Las llaves, digo, se desvinculan solas. Sí, sí, se desvincula solas. No sé, prueba a ver. No, no, sí, 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 es que ya he probado. Abrirlo y nada. No hay problema a activarte la alarma. Ya, pero lo mismo, eso no deja. Pero entrar... No, no, no puede, no puede. Entra e intenta conducir. Yo te lo abro si quieres, ¿eh? Pero no es plan tampoco, ¿sabes? Con el método tradicional, ¿no? Bueno, a ver... Un poco por aquí, un cablecito por allí, uno por allá... Y se termina rápido. Y pensar que yo ayer tenía dinero. Si es que no puede ser. ¿No tienes? Claro, sí. Bueno, a ver, tener tengo. Ah, ¿eh? Pero... Pero en comparación a ayer, hoy estoy pobre. Si es que no puede ser. Eh. Eh, ¿sabes lo que me pe... Eh... Señora. Oh, ok. Ah, el tema está nuevo. Eh, pues lo que te estoy diciendo. Eh... ¿Y el tema de los servicios de trauma? O sea, dijeron un mes. Pero, ¿un mes a partir de ayer? O un mes de... Cuando termine el mes nos cobran. Porque entonces estamos jodidos todos, ¿eh? Bueno, yo al menos. Creo que es un mes a partir de cuando nos cobran. Pues eso es perfecto. Si no, si no, si no, no pasa nada. Escúchame. Eh, viene, viene a cobrarme y me pongo así en plan... Jejeje. Jeje. Sobre eso. Jeje. Sí. Es verdad. Jeje. Jeje. No quiero morir. No quiero morir. Jejeje. Sálveme. Escúchame. Dime. ¿Y los neones en blanco cómo serán? No, es que ya no petaría, porque las luces tracheras son rojas. Eh, claro. A ver, estamos a tiempo de mirarlo. Sí, espérate, te lo meto. Chulado. ¿Qué confianza son esas? Ufú. Vale. Aunque en verdad para esto no necesito arrancarlo, lo sabes, ¿no? No, no. Vale, ¿qué me has pedido? Eh, sí. ¿Sergio? Ah, sí. El grupo es... Vale. Ya están en rojo, pues en blanco. Vale. En blanco... ¿Lo ves ya directamente, o...? No, sería lo que viene siendo el color... El color secundario de los neones. O sea, no. Ah, vale. ¿Esto dices? O sea, también. Sí. De hecho, si quieres, Pablo, después se cambia. Vale, a ver. O sea, ¿te refieres? ¿A esto en blanco? Sí. ¿Y los delanteros no se cambian? Eh, sí. ¿A blanco también? Sí. Vale, sería así. Aunque yo no los veo en los delanteros, pero sí. Sí, sí, no te preocupes. Salgo y entonces... Creo que vas a tener que entrar, eso sí. O sea, si yo... Ah, no, pero no te acuerdas que hay el reflejo de los delanteros. Ah, vale. Sí, es cierto. Y ahora, lo que es la pintura secundaria del coche... ¿Sí? En blanco. La secundaria, sí. ¿La secundaria o el nacarado? La secundaria, ¿no lo ves? Sí. Esto. ¿Qué pasa con esto? ¿De qué color lo quieres? ¿En blanco también? Eh, sería así. Tienes el blanco más tirando a puro y blanco no tan brillante. Queda mejor en rojo, ¿no? A ver, personalmente a mí sí. Sí. Vale, te lo dejo en rojo. ¿Rojo vivo o rojo...? Rojo vivo. Vale, entonces este. Vale, te vuelvo a cambiar la parte baja. Sí, los... Los neones... ¿Estaban en rojo, si no me equivoco? Sí. Y los... Los neones también. Aquí están. Parece que he hecho mucho y no he hecho nada realmente. Ah, sí me gusta. Serían 900.000. Serían medio millón. Así me gusta. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!